¡Hola mi gente! ¿Cómo les va? Yo soy Calamix y bueno, últimamente he notado que hemos dejado de lado un poco los tragos dulces para enfocarnos más en los tragos frozen o con jugo de fruta, etc. Que por cierto Luis, ¿por qué hace tiempo que no hacemos un buen trago dulce? Bueno Calamix, porque no me habías dicho últimamente que estabas interesado de hacer un trago de ese estilo. Bueno, está bien pues, pero se supone también que tú eres el que tiene las ideas y yo soy el que las presento aquí. Tú eres el de la mente, yo soy el de la presencia, tú sabes. Trabajo en equipo, papá. Bueno, sí, es lo que tú digas. Pero mire, estaba pensando que en esta ocasión podríamos pasar a hacer un trago a base de chocolate y lo mezclamos con otros licores dulces y así volvemos a ese tipo de tragos que hacíamos antes. ¿Te parece? Bueno, está bien, me parece bien. Hace tiempo que no hacemos un trago así, de verdad, me parece buena idea. ¡Vamos! 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 Y bueno, ya habiendo discutido un poco el tema con mi colega, de qué nombre le podemos dar a este trago y los ingredientes que podría tener, hemos decidido que lo llamaremos el Choconut. Y bueno, lo podríamos ver como una variación en tragos de lo que es la crema de avellanas que existe en el mercado actualmente del mismo nombre. Por lo que llevará como ingredientes ron de chocolate, licor de cacao, licor de avellanas, un poco de leche y esencia de vainilla. Y en esta ocasión todos estos ingredientes los mezclaremos en la coctelera y los serviremos en un vaso corto como este. Muy bien, y ahora sin más preámbulo vamos a pasar a preparar este trago dulce. Muy bien, primero que nada vamos a pasar a hacerle un bordeado al vaso con crema de avellanas. Agarramos un cuchillo y lo vamos extendiendo por todo el borde. Perfecto, y quedaría de la siguiente manera. Muy bien, ahora para hacer el trago agregaremos unos cuantos hielos a la coctelera y le pondremos una onza de ron de chocolate, media onza de licor de cacao, media onza de licor de avellanas, dos onzas de leche, y unas tres o cuatro gotas de esencia de vainilla. Y mezclamos. Perfecto, ahora pasaremos a agregar unos hielos picados a nuestro vaso. Y serviremos nuestro trago. Muy bien, quedaría de la siguiente manera, pero recuerden que ningún trago está completo en este canal sin su respectivo garnish. ¡BANG! Una tableta de chocolate. ¡BANG! Y aquí tenemos vigente nuestro trago llamado chocorno. Ahora haremos el clásico acercamiento para que lo puedan ver bien. Fíjense en nuestra tableta de chocolate reposando tranquilamente en nuestro delicioso trago. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a pasar a probar el trago. Movemos un poco el garnish. ¡BANG! Bueno, me parece que este es uno de los mejores tragos dulces que hemos hecho aquí en este canal, y me parece la forma perfecta de retomar este tipo de tragos. Además, me parece que logramos conseguir un balance perfecto entre los ingredientes que le agregamos. Además de que al momento de beber el trago, recuerden que probamos la crema de avellanas que le pusimos en el borde, lo cual complementa perfectamente el sabor del cóctel en sí. Y bueno, como siempre, para finalizar con unos cuantos calatips, quiero decirles unas cuantas cositas. Primero quiero decirles que en vez de agregarle unos hielos normales al vaso, como hicimos en este video, pueden optar por congelar una mezcla de licor de cacao con una bebida chocolatada de su preferencia, como se los mostré en un video anterior. Con la diferencia de que a medida que se vayan derritiendo, en vez de aguar el trago, estos irán enriqueciendo y agregándole más sabor al mismo. Y por último quiero decirles que no importa si no tienen el ron de chocolate que usamos en este video, ya que el mismo lo pueden lograr mezclando ron blanco con alguna bebida chocolatada igualmente de su preferencia, lo cual serviría como un perfecto sustituto de ese ingrediente. Y bueno, eso es todo por ahora, muchas gracias por ver el video. Ya saben que si quieren ver más del material que tengo disponible, pueden chequear mi cuenta en Instagram, en donde podrán encontrar fotos y versiones cortas de los videos que publico en este canal. Además de un poco de humor y reposts de cuentas muy interesantes relacionadas al mundo del bartending y algunas fotos de tragos clásicos recreados por mí con una breve historia de cómo se inventaron. Y bueno, ya saben que si les gustan los videos que publico, pueden compartirlos en sus redes sociales, darle a like y suscribirse aquí en el botón para apoyar el canal. Yo soy Calamix y espero que se mantengan en sintonía para un nuevo y próximo video, el cual estaré publicando el fin de semana de arriba como siempre. Salud y cuídense. Salud y cuídense.